Bueno, pasando a nuestra próxima nota, vamos a ir con más de 400 migrantes africanos que saltaron la valla de 20 pies de altura que separa la frontera de España con Marruecos en Ceuta. Imágenes impresionantes. Algunos celebraban al llegar al otro lado, decenas de ellos terminaron heridos en el intento. Las autoridades dicen que la mayoría de los migrantes fueron detenidos y que están buscando al resto para procesarlos. Ceuta y Melía, los dos enclaves españoles en Marruecos, son a menudo usados como punto de entrada por inmigrantes africanos que buscan llegar a Europa. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.